Vamos a repasar qué es lo que está pasando en distintas provincias, cuando por estas horas ya son nueve los muertos a causa de la violencia y de la extorsión policial. Dos personas murieron en Chaco, entre ellos un policía. En Tucumán fueron tres las víctimas fatales que se suman a la de Jujuy, la de Concordia, a la de GLEU, provincia de Buenos Aires y a la de Córdoba. Ayer cerraron acuerdos en la provincia de Santa Fe, en Chaco, en Corrientes y en Tucumán. En esta última provincia los efectivos aceptaron la propuesta del gobierno de Alperovich, pero anoche hubo incidentes en el centro de San Miguel cuando la policía reprimió a los vecinos que manifestaban en demanda de seguridad. Luego de que el gobierno de Tucumán anunciaran que llegó a un acuerdo salarial con la policía, un grupo de vecinos se acercó hasta la casa de gobierno para protestar por los saqueos. Cuando intentaron abrir la puerta de ingreso de la casa de gobierno de la provincia, la policía reprimió violentamente dejando un saldo de varios heridos. La intersección de efectivos de gendarmería fue fundamental para calmar la situación, dado que se interpuso entre los vecinos y la policía y evitó que se agraven los enfrentamientos. Los vecinos que salieron a protestar con cacerolas estaban indignados contra los uniformados de la provincia que producto de la protesta que duró 24 horas dejaron abierta la posibilidad de robos y de saqueos. Los manifestantes denunciaron que miles de personas aprovecharon la falta de seguridad para movilizarse en motos, autos y camionetas para cometer todo tipo de delitos contra comercios. Los saqueos y robos a negocios dejaron un saldo de al menos dos muertos en Tucumán. El gobernador Alperovich criticó la actitud de los policías y denunció que Tucumán fue víctima de una verdadera extorsión.